SOS es una apuesta decidida por mostrar al mundo los grandes avances en materia de desastres naturales, incendios industriales, transporte y, cómo no, factor humano. Nosotros estamos convencidos de que las exposiciones inmersivas de este tipo son útiles para todos los públicos, desde las familias, los escolares, hasta los profesionales. Tienen que ser una fuente de educación, una fuente de información, pero también de inspiración. Lo que hemos aprendido de las tragedias y los errores del pasado es lo que hace que la vida sea cada vez más segura.